Nos encontramos por instrucción del alcalde, John Jairo Santa María, atendiendo una situación de orden ambiental y de control urbanístico en el corregimiento de Santa Inés, de la vereda El Chocho, del sector Puerto Rico, mayor conocido como Puerto Rico. En esta ocasión, desde el Departamento de Planeación y todos los actores de la dependencia de la alcaldía del municipio de Yumbo, como lo de la Secretaría de Infraestructura, Gestión del Riesgo y demás actores que han venido analizando la situación del sector. Este sector ha venido presentando una situación de alteración de sus pozos sépticos en las viviendas que no cuentan con los permisos adecuados por la CBC o no cuentan con las licencias de construcción urbanística. El Departamento de Planeación ha venido realizando una caracterización de la mano con la comunidad, realizando sensibilización para identificar aquellas viviendas que no cuentan con estos permisos y que se requiere por el bien de la comunidad y para evitar algunas catástrofes sobre movimientos en masa, poder identificar y mitigar las acciones al respecto.